Mictlampa, el norte, el lugar de los descarnados, el lugar de Yayaoqui, Tezcatlipoca, el lugar a donde algún día todos iremos después de terminar nuestro camino por esta vida. El posto de los no encarnados, de aquellos que han dejado el cuerpo, el posto donde todos, primero o después, andremos terminando esta vida. Mictlampa